comunicación al ex gobernador de Tamaulipas. Francisco, un gusto, Tocayo, que nos recibas en esta comunicación. ¿Cómo te va, Tocayo? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿por qué la ausencia? Te dices perseguido político. ¿Qué temes? Bueno, ¿cómo le llamarías tú a alguien que por la única ocasión en la historia de este país? Se llevó a cabo un proceso de desafuero, donde falsearon información, fabricaron delitos, alteraron documentos y llevaron a cabo un proceso de desafuero, violando la ley y la Constitución. Hay que recordar que esta es la primera ocasión que sucede en la historia de México, Tocayo, y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón. Por supuesto que no confiamos en este gobierno. Yo le dije en su momento que me iba a registrar. Hice lo propio. Yo agradezco a la Alianza del Frente Amplio por México que nos dio la oportunidad de registrarnos. Cumplimos con todos los requisitos que ellos nos pidieron. Y bueno, ya quedé oficialmente registrado. Y déjame decirte que voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto, que será y que llevará a cabo el primer foro del Frente Amplio por México. ¿Qué diferencia va a haber entre hoy y el 10 de agosto? No dejar ninguna ventana. No les voy a dar el gusto a este gobierno autoritario, Tocayo, que vuelva a hacer lo que hizo en el 2021. Hay que recordar que utilizaron el proceso de desafuero no solamente para atacar a mi persona, a la oposición, sino para mandar un mensaje a propios y extraños. Muestra de ello. Hay que recordar que esto afectó a muchos estados de la República al grado que muchos decidieron entregar sus estados, inclusive irse de embajadores. No vamos a poner en riesgo. Yo en lo personal he asumido la responsabilidad que me corresponde, pero sobre todo entender que, por supuesto, que soy un perseguido político y que esto ya he ganado todas las instancias y voy a estar ahí presente el día 10 de agosto porque lo que pretendía este gobierno era que doblarnos, como lo hicieron con algunos otros. Mi familia y yo, como lo sabes, hoy estuvo presente mi esposa, mis hijas, mis hijos, mi hermano, el senador de la República, que me representaron y donde, de alguna manera, también mandamos un mensaje. No nos vamos a rendir. Vamos a dar la batalla. Y como lo dije desde hace ya meses, quiero ser factor de unidad. Porque no se trata de mí, Tocayo. Se trata de México. Es por México y siempre será México. Esta lucha va más allá de los partidos políticos. Es una lucha entre una sociedad que hoy en día está exigiendo y demandando un cambio que sabe que México no va por un buen camino. Y la única manera de lograrlo es fundiendo esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo la voluntad y la gran participación y la fuerza de la ciudadanía. Eso es lo que va a ser la diferencia. Tú lo mencionaste hace algún momento. Jamás en la historia de México se había llevado a cabo un proceso de esta naturaleza, donde se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas opositoras, la sociedad civil organizada, para poder elegir a quien pueda coordinar este frente amplio por México. Y eso hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, pero sobre todo hay que darle el valor que amerita, como hace algunos momentos lo pudimos ver. Yo celebro y felicito a Enrique Alfaro, su congruencia, el amor por México, el haber mandado ese mensaje donde dice aquí voy a estar apoyando a la oposición y a quien seguramente sea el candidato de la oposición, porque lo que quiere es precisamente seguir sirviendo a nuestro país. Y de veras que felicito a Enrique Alfaro por esa decisión que tomó y sobre todo por el buen mensaje que manda la opinión pública. Oye, y a propósito, ya que tocaste el tema de Movimiento Ciudadano, ¿lo ves sumado a fuerza y al frente amplio? Bueno, si estos realmente lo que quieren sacar adelante a nuestro país, yo creo que sería lo más congruente. Más allá de colores o ideales partidistas, una vez más, Tocayo, lo que está en juego es el país. Y yo creo que Movimiento Ciudadano tiene que hacer un análisis muy profundo al respecto y saber en qué parte y en qué lado de la historia quiere estar. El lado de que fue, jugó por su lado o que se sumó no solamente a los partidos políticos, sino al gran movimiento de cambio que está encabezando hoy en día la sociedad civil. El mensaje que comentas, Francisco, en torno a esa persecución política, el mensaje finalmente llegó, te recuerdo, desaforado, lo acabas de comentar, con ficha roja, acusado de delincuencia organizada, de lavado de dinero. ¿Eso no va a impactar en tu camino? Todo eso ya se cayó, Tocayo. Déjame decirte que tengo una resolución de un juez federal que da a conocer que todo eso, pues no hay delito que perseguir. Todo esto fue fabricaciones por parte de este gobierno, de este sistema, que lo que querían era precisamente no solamente perjudicar a mi persona y apoderarse de Tamaulipas, sino también intimidar a toda la oposición. Pero te recuerdo que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó que fue ilegal todo lo que hicieron. Fue ilegal sacar una orden de apresión con alguien que gozaba del fuero constitucional. Eso jamás se había visto en la historia de este país. Si no le llamas eso persecución política, ¿a qué le vamos a llamar? Cuando este tipo de acciones se ven, se llevan a cabo por un gobierno autoritario como hoy en día tenemos, nadie está exento de que le apliquen precisamente lo mismo. Es por eso que para mí era muy importante mandar ese mensaje que no nos íbamos a doblar, que no nos íbamos a vender y, por supuesto, que no nos íbamos a rendir. Esta es la lucha que hoy en día están llevando a cabo no solamente una clase política que está dispuesta a dar la batalla, sino que una sociedad civil organizada que ya despertó y que hoy como nunca está participando. Esa es la gran diferencia que se está viviendo hoy en día en nuestro país. Paco, te recuerdo, Tocayo, esto no se trata de mí. Esto va más allá. Esto es por México y estamos haciendo la diferencia. Oye, Francisco, a nueve meses de haber dejado la gubernatura, ¿cómo ves a tu estado, a Tamaulipas, convertido en una bomba de tiempo? ¿Qué tan responsable eres tú de ello? Pues mira, Tocayo, déjame decirte que nos dijeron que no lo íbamos a lograr, que no íbamos a poder contra la inseguridad. Cuando asumí el cargo como gobernador del estado en el 2016, Tamaulipas ocupaba los nados rossos primeros lugares, el tercer lugar nacional entre los estados más violentos del país. Aplicamos políticas públicas muy diferentes a las nacionales. Acá no se aplicaron la de abrazos y no balazos. Aquí actuamos con firmeza y determinación. No hubo tregua contra los violentos. Fuimos en contra de los grupos criminales con los elementos que teníamos a nuestro alcance, con los instrumentos que teníamos a nuestro alcance. Y cuando concluyó mi administración, Tamaulipas ocupaba el cuarto lugar nacional entre los estados más seguros del país. Pero también se vieron reflejadas otros indicadores. Esto generó confianza y iba de la mano con la inversión y el desarrollo. Ocupamos el tercer lugar nacional, la inversión extranjera. Y entre los 10 estados de mayor generación de empleos. Hoy en día, al llegar a un gobierno irresponsable, que en aras de llegar al poder, se entregó lo más sagrado que tienen los tamaulipecos y que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactó con el crimen organizado. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué tan responsable es? Yo soy responsable de cómo dejé mi estado y lo dejé entre los cuatro estados más seguros del país. Y no es que yo tenga otros datos, Tocayo. Son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay veces que hay mucha confusión en el sentido de cómo debemos devaluar a los gobiernos y a los políticos. Esto no debe ser en torno a lo que dicen que están haciendo o que van a hacer. Tiene que ser en base a los resultados. Y los resultados están a la vista de todos. Muestra de ellos lo que está pasando hoy en día en Tamaulipas. Te repito, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos en nuestro estado, que es reconocido por propios y extraños. Y te doy un dato que probablemente desconozcas. Somos el primer estado en la historia de México que llevó a cabo una coordinación con siete agencias de Estados Unidos. Eso nunca se había dado. Esto es en base a la confianza. Probablemente esto también irritó al gobierno federal porque estos no quieren trabajar de la mano con nuestros vecinos del norte. No quieren trabajar de la mano para poder combatir a quienes están hoy en día dañando y quitándole la paz y la tranquilidad a las familias, que son los grupos criminales. Nosotros sí lo hicimos y los resultados están a la vista. ¿Cómo te explicas que un estado que trabajó de la mano con siete agencias, esas que tú has escuchado, CEA, FBI, Border Patrol, Homeland Security, muchas otras, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de Texas, trabajamos de una manera coordinada, mucha comunicación y los resultados están a la vista, Tocayo. Entonces, yo creo que hay que evaluar, te repito, a los gobiernos en base a resultados, como deberíamos también hacer lo propio con este gobierno federal y todos los gobiernos hoy en día emanados de Morena, que lamentablemente han generado serios problemas, no solamente de transparencia y rendición de cuentas, no solamente han generado más pobres, serios problemas de ingobernabilidad, pero muy especialmente los serios problemas de inseguridad que se viven en todos aquellos lugares donde casualmente gobierna Morena, que ha puesto a nuestro país y se ha convertido en un baño de sangre. Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, te agradezco mucho estos minutos, Tocayo, para Meganoticias y, bueno, vamos a seguir este camino que has arrancado. Y gracias, Tocayo, y por último, agradecerte una vez más esta oportunidad que me das y si me permites, es muy importante esto que te mencionan. Es importante poder hacer una evaluación en torno a quiénes son los jugadores, qué es lo que han hecho, qué resultados han dado, va más allá de un discurso, vámonos a los hechos, que eso es precisamente lo que cuenta al final del día a favor de las y los mexicanos. Muchas gracias, muchísimas gracias, Tocayo, muy buenas noches. Gracias a ti, Tocayo, te mando un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Bueno, ahí tiene usted. Vámonos con otros temas porque, lamentablemente, vamos, este tema...